Hola a todos, soy Mephisto y hoy voy a sufrir un poquito. Hoy voy a sufrir un poquito más que nada porque ya, como es ya costumbre en este canal, en la selección de campeones ha habido pelea entre mi equipo. El Fidel Stick quería ir medio, la Kali decía que no, decía que fuese su por si no, pero la Serafina ha dicho que no, que su por era ella. Ah, pues entonces Top, yo ya había dicho Top, entonces no he dicho nada, pero él ha dicho no, que Top ya está cogido, o sea, ¡un pollo que te cagas! Han empezado a discutir entre ellos, así que no sé yo cómo coño va a salir esto. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay, no vamos a llorar por ello, ¿verdad? Así que esperemos que la cosa no se complique. No me hace ni puta gracia, tenía que venir aquí a cubrirle, sinceramente, me gusta empezar en línea. Pero bueno, mientras no empiece aquí, yo soy feliz, porque si empieza en el red, irá subiendo, ¿no es serio? Bueno, irá subiendo y terminará el Pazín aquí, lo que quiere decir que o me gankea... Hostias, hostias que se lía. Sí, bueno, yo me piro. Yo me piro, no quiero saber nada. Creo que hasta la Ilaoi está ahí. Vale, Ilaoi va a ser complicado, ¿eh? El matchup de Ilaoi va a ser complicadete. Ya os digo que no me caracterizo por ser el mejor farmeando. Se acaba de gastar el teleport para venir. Vamos a pusearle todo. Lo siento si me callo un ratillo al principio, pero es que al principio requiere una concentración. Bueno, el jugar Sibana top, que no es ni medio normal. Joder, yo ando la cup para quitar los tentáculos de golpe. ¡No tengo la cup! Vale, por lo menos nos ha tocado una Ilaoi que parece que no es precisamente buena. Estoy un poco nervioso más que nada porque, aparte de ser la primera vez que grabo Sibana, acabo de empezar, como quien dice, a utilizar este personaje. O sea, no se me ha dado mal hasta ahora, la verdad. Todo se ha dicho. Pero sí que es verdad que... que no la tengo del todo pillada, ¿vale? Entonces estoy un pelín nervioso y quizás se me note un poquito. Además de que llevo bastantes derrotas hoy, como para no estar nervioso. Es el típico día de... Hoy lo pierdo todo. Más que nada porque es que me ha tocado cada equipo, que es que eso es... Te lo juro, va a hacer un libro. Luego dicen, no, es que si pierdes es por ti mismo, porque el tóxico eres tú, porque... No. O sea, si pierdo no es por eso, no. Es que si hubieseis visto esas partidas lo habríais entendido. No, de hecho estoy por hacer algún directo pronto. Quitamos esto de una. Para que veáis lo que me toca, porque es que de verdad que es alucinante. Vale, está a punto de terminar el Fiddlestick. Así que voy a dejar a Leila hoy que salga un poco de... ¿En serio me ha pillado? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Ah, por cierto, siempre que os pilléis Laoi con el tentáculo, no os salgáis del rango, ¿vale? Si creéis que no os puede matar o que incluso le podéis hacer vosotros más daño, no os salgáis del rango. Más que nada... Esto como consejo, ¿vale? Ahí. Si os pilla con la E, no os salgáis del rango. Más que nada porque así el alma vuelve a vosotros y no os bloquea la pasiva de la E. Ahí está. Joder. Y pierdo el gordete. He pensado que tenía el daño justo para matarlo, coño. De momento no vamos nada mal. Estamos consiguiendo pokear bastante, bastante bien. Cosa que me pone el pito contento. Estamos a nivel 5. Nos queda un nivel para empezar a repartir mandanga de la buena. O sea que... Y voy y me meto justo. Anda, que yo también. Joder. No, si desde luego por farmear no me caracterizo, no. Me cago en la puta. Pero bueno, por lo menos llevo más que él, ¿no? Él lleva 8, yo llevo 28. O sea que ni tan mal. No es que sea santa de mi devoción el farmeo que llevo con esta. No se me da muy bien farmear con Shibana, la verdad. Todo se ha dicho. Pero no me va a quejar bien. No me va a quejar. Esto es una partida de tranquis. Es una ciegas. No me voy a rayar en lo más mínimo. Joder. Venga, hasta luego. A que me siga. A vosotros, jugadores. A vosotros, jugadores. A ver si puedo alargar un poco el... Joder. ¿En serio me ha pillado eso? Ya está. Apargado. Seguramente seguirá por aquí el G. O sea que tengo que andar con cuidado, pero quiero la placa. Ahí está. Vale, ya tengo la placa. Ya soy feliz. A ver, G, colega. Te saco dos niveles. No sé cómo lo verás. Como que me ponga chulo. Está chulo yo, ¿eh? Está chulo yo. O sea, te saco dos niveles. No sé cómo lo verás. Pero vamos, yo lo veo increíble. Maravilloso. Espectacular. Y me piro. Y me piro que tengo dos mil de oro. El helado y se había gastado el teleport para venir a línea. Así que no sé si lo tendrá. Yo creo que sí que lo tenía, pero... Si no quiere venir, yo no voy a ser el que le diga... Oye, vente para acá. La verdura. Empezamos 2-0. Vamos bastante bien. Le sacamos el triple de farmeo un poco más. Así que no me voy a quejar. Seguramente el G ha perdido las ganas de venir, ¿vale? Eso es muy, muy bueno. Vamos a seguir pokeándole. Tenemos la ulti. O sea, que en cualquier momento le podemos saltar. Pero es que tiene él también la ulti, ¿vale? Antes me he lanzado básicamente porque he visto que no tenía ulti. Pero es que si tiene la ulti, yo creo que no me voy a lanzar, ¿eh? Le vamos pokeando poquito a poquito. Nos quedamos el gordete, evidentemente. Muy bien por fallar. Enhorabuena. Eres de mi escuela. Le quitamos los tentacles. Y seguimos intentando pokear un poquito. Seguramente el Jhin no va a querer volver. O sea, que eso me tranquiliza bastante. Seguimos pokeando. Joder. ¿Algún día de estos acertaré algo? No os preocupéis. Os lo prometo. ¿Algún día? Uf. ¿Algún día? No me quiero acercar mucho porque se me mete debajo de la torre con la E. Ahí ya sí que me puede complicar la cosa. Y si tira la R, hago más. Así que no me quiero complicar mucho la vida. Creo que antes ha puesto aquí un guard. No estoy seguro. Pero creo que está guardadeado. Me suena que antes con la pelea con el Jhin me han puesto ahí un guard. De momento me interesa pusearle absolutamente todo porque le sigo sacando el triple de minions y cada vez más. Me he intentado respillar con la E. Se la he gastado. Le voy pokeando. Le doy que dar poco al guard. O sea, que lo tendré que ir a renovar para que no me venga el Jhin. A ver, que si me viene me hago un 2 para 1. Tranquilamente, con toda la calma del mundo. Voy a avisar. De que necesito que se hagan los dragones. Es muy importante con Sibana los dragones más que nada por la pasiva, ¿vale? Sibana tiene una pasiva bastante cojonuda. Que es básicamente que cuantos más dragones tengamos, más resistencias tengo yo. Y tener resistencias teniendo en cuenta que me voy a hacer full AD, pues... No me vendría nada mal, la verdad. No os voy a engañar, no me vendría, pero que nada, nada mal. Vale, tiene 30 minions. Le saco el doble. A ver, que te columpias, macho. Venga, está loco. Nada, aquí me muero, ¿eh? Me muero. Si viene el Jhin, me muero. Podría haber tirado perfectamente otra E. Haberme farmeado la oleada. Pero no me la quiero jugar, sinceramente. Bueno, pues 3-0, ¿no? Vamos bien, ¿no? Le sacamos, básicamente, un Tiamat. Viendo lo que tiene. A ver, las botis de corrupción... Es que ni siquiera le da tiempo a usarlas. Igual es que no sabe usarlas, yo qué sé. Es que, papos, vamos muy bien. Vamos muy bien. ¿Qué es esto? Una partida que me sale bien hoy. Joder, tenía que haberme puesto a grabar antes. Fidel Pollas. Fidel Dragón. Pasiva. ¿Lo pillas? Fidel Dragón pasiva. Venga, que me pusea. Pusea, pusea. Así vamos cargando furia con toda la calma del mundo de estar cerca de nuestra torre. Él nos va a intentar pokear, ya te digo yo. Spoiler, no va a poder. ¿Me vas a hacer ir yo a por el dragón? ¿En serio? Estoy en top, macho. ¿Me vas a hacer ir a por el dragón? ¿En serio? ¿Y se acabó? Me he equivocado de tecla. Vale, tenemos la placa. Nos piramos. No sin antes. Para armearnos todo. Y nos vamos. Y evidentemente ha pillado el dragón en el equipo enemigo. Ole, qué bien. Qué alegría que alboroto otro perrito piloto. En fin. Esas partidas en las que dices, Fidel, ¿tú entiendes algo? En general, como general, este juego, ¿en qué consiste? Y esas cositas. ¿Cómo funciona? ¿Entiendes algo? ¿Algo? Por ejemplo, que a esta le queda placa y media, que podías haber tirado aquí el heraldo, tirabas la torre y ya me iba yo por el dragón, no te preocupes que ya me los hago yo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo así, a viva voz. Podría ser una opción de muchas. Y la voy, igual no has entendido, pero... En el momento en el que tenga la ulti, te cago en el pecho. Si quieres pegarte, aprovecha ahora. A no ser que quieras que te cague en el pecho, ¿eh? Que si quieres que te cague en el pecho, tú me haces un llama-cuelga. Y yo... Voy en un momento, ¿eh? Más que nada porque es que estoy viendo que estás más perdido que un pedo en un jacuzzi. Quizá la mejor opción que tendrías habría sido pegarme cuando podías. Ahora ya, difícil. Complicado, vamos a decir. ¿Qué? ¿Está guardeado o qué? ¡Venga! ¡Viva! ¡He fallado la... ¡Madre mía! ¡Qué putada! ¡Bueno! Por lo menos le hemos dado los mil pavos a un minion. No está mal. ¿No está mal? ¿Puede haber sido mejor? ¿Puede haber sido peor? Pero no está mal. A ver, le he diviado tres veces. Y las tres veces lo he matado a nada de vida. Estando él prácticamente con la vida a tope. Y en alguna de esas veces tenía que ocurrir. Por lo menos he conseguido que la... Que la oleada se estampe. O sea que feliz. Y tengo el... El teleport. O sea que feliz por dos. De hecho, me voy a esperar a tener la trini. Y voy a tirar el teleport ya directamente. Pero antes quiero la trini. Total. No tardo nada. Tiro aquí un teleport. No sé dónde andará el colega. Pero no creo que tarde mucho en llegar. Porque seguramente le sacó un nivel, ¿no? Sí, le sacó un nivel. Así que aquí está. Y tiramos la primera torre. Vale. Ya me siento libre. A ver, cuidadito, ¿eh? Que no tengo ulti. Vaya, se ha pirado. ¿Se piró? Pues nada. Vale. Es de caño. O sea que la mandamos para allá. Y ya... Ir hacia su torre. Y vamos a intentar hacer algún canqueíto. Más que nada. Porque como tengo que confiar en el fidel pollas. Estoy en la mierda. Ven aquí. Hijo mío. Y me lo roba. Y me lo roba. Ay, si no voy a gastar esta torre aquí. De hecho la voy a tirar, pero ya. Ya, toma por culo. Y Sansa acabó. Y si tiro esta... Ni tan mal tampoco, ¿no? Si la causa esto va de tirar torres. Venga, te la comes. Vale. Tenemos al 50% cargado. Sale dragón. Me gustaría que mi equipo... Hiciese intención. Por lo menos, por lo menos, de pillarlo. Ya que han perdido un infernal. Que menos que intentar pillar... El siguiente dragón, ¿no? Sería lo suyo. Bueno, yo estaría eternamente agradecido, ¿eh? A ver, a Cali se pasea por aquí. Como que no quiere la cosa. Le traigo los minions. Yo ahí no me meto. Voy a tener que meterme. Te la llevas de regalo, colega. Y... Te la llevas de regalo, colega. Y... Nadie se la lleva de regalo, colega, pero ahí lo dejo. ¡Para cojones! Si alguien la quiere, que se la quede. A ver, la torre de en medio ya la hemos dejado bastante tocada. Voy a defender el rebectop. Espera, que va a pusear esto, por lo menos. Estoy viendo... Vale, nos hemos hecho el dragón y no me damos ni cuenta. Hay veces que... De verdad que estoy empanado. Sobre todo en estas que son a ciegas. Yo me quedo empanado. O sea, yo me inhumilo en mi ser. En lo que estoy haciendo en ese momento. Y al resto del mundo que le follen. Me da por ahí. ¿Qué lo vamos a hacer, no? ¿Me da para...? No, no me da para. Vale, 16 segundos para el teleport. Voy a ir a top. Voy a defender top. Y luego me voy con el teleport a bot. ¿Vale? Creo que es el plan más adecuado. El Hilaoi se va a confiar. Tengo la ulti prácticamente ya. Así que vamos a perseguirlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pati? ¿Qué haces? Hilaoi, ¿qué haces? Vamos a perder el tiempo, coño Vamos hasta las tetísimas, eh Estará mal que yo lo diga Pero vamos hasta las tetísimas Vale, si este pavo está aquí Quiere decir que efectivamente No está solo Nada de tiempo de poner el ward Por el teleport más que nada, vale Si en algún momento lo veo claro Puedo tirarme ahí con teleport tranquilamente A ver, si nos viene Aquí los Backstreet Boys Si nos viene aquí los Jackson 5 Poco podemos hacer, vale Ahora bien Creo que quieren plantear El Heraldo Pero que les va a salir como el culo Está por aquí el Eso, el Nautilus ¿Lo pillan? No lo pillan ¿Ves? Ahora por ejemplo Puedo hacer algo muy bueno Que es Tírame aquí Con todo Y lo que salga, saldrá Yo sigo haciendo de las mías Con toda la calma del mundo Me he farmeo todo esto Ha pillado la Cali A mí no Tengo que avisar De que no tengo La Furia cargada Me queda poco Pero no la tengo El Fidel no sé Qué coño se está fumando De verdad No sé Qué coño se está fumando A veces me gustaría ser camello Para pedir Referencias Es decir ¿Qué producto consumes? Me gustaría incluirlo En mi En mi arsenal Sí, sí Venga Bájame la vida de gratis Venga Hasta más ver Colega Hostia, si van a estar rotísima Venga ¿Te la comes? Colega ¿Te la comes? Vale Igual me flipaba yo un poquito Pero estando todos En top No sería mala Que hubiese alguien por aquí Puseando un poquito ¿Vale? Lo digo para que lo apliquéis En vuestras futuras partidas Etcétera ¿Vale? Si veis que todo el puñetero mundo Está concentrado en una misma zona Podéis ir perfectamente Hacia aquí Y tirar esta torre Que son 600 pavos O podéis ir hacia aquí Y tirar esta torre Que se abre el inhibidor Y cuando tienen mit abierto Es que ya no pueden Prácticamente ni jugar Sale dragón Madre Espérate que el G se pone las pilas ¿Cuánto va? 12-5 Me cago en la puta Me cago en la puta Que va 12-5 El colega Y no lo veo O están preparando dragón O están haciendo heraldo Y ninguna de las dos opciones Me gusta La verdad Yo voy a ir Hacia el dragón Que es el que me interesa a mí Ante todo Me va a interesar siempre más el dragón Si llevo a Sibana Evidentemente Vale Se han hecho nasos Tampoco me daba tiempo a llegar O sea que No sufro por ello Lo que se iba a sufrir Es si me quitan el dragón Vale O sea Necesitamos contestar ese nasos Con un dragón Las líneas están puseadas Tienen que pusearlas Si no están prácticamente Perdiendo el tiempo Con el nasos Incluso si vienen a pararnos Y nos matan o lo que sea Nos saldría bien Más que nada Porque estarían perdiendo Tiempo de nasos Vale Están en mid Están yendo todos a mid Si yo no me fío De meterme ahí al oyolo No me fío una mierda De meterme al oyolo Y aquí no pone visión Ni Dios Está John ahí Bueno vale Si insistís Dos muertos Vámonos para mi huerto Puseo esto Que me imagino Que mi equipo Se la peña En serio En serio En puto serio En puto serio En puto serio ¿Se corro de la patata? ¿Cómalo con ensalada? ¿Lo comen los señores? Que le den Me piro Se habrá pirado hacia el INE Ah no Estoy No Pero se Le da tiempo a pirarse Pues nada Un nasos Muy Muy bueno Digo Coño Mi equipo podrá con los que quedan Me voy yo para mid Puseo mid Tiro la torre Todos felices Pues no Pues no No es el caso No No es el caso No 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 Cuidado Ah no me ha dado tiempo Digo Tiro la ulti Tiro la E Me lo cargo No me ha dado tiempo Tirarlo Me ha levantado Vale Terminamos la hidra Y ¿Qué hacemos? ¿Una hoja o qué? Es que realmente La hoja sería palilado Y la La verdad es que Me Así a grandes rasgos Me Estoy por hacer un rompecascos Irme a tirar torres La verdad Aunque claro Una malla de espinas Para el G Una malla de espinas Poca broma Podría ser una muy buena opción La malla de espinas De hecho Creo que va a ser mi opción Porque ese G Me preocupa Bastante Me voy para top Directo No quiero saber nada Me está dando vergüenza ajena A mi equipo No quiero saber nada Yo me voy para aquí Más que nada Porque pulseo Que da gusto O sea Esto para hacer split push Es la polla Tiro esta torre Y tan feliz Me viene alguien Me lo cargo Tú Pues vale Pues a ti no te me cargo Pero la torre me la llevo Pero la torre me la llevo Qué cagada Es que Sticky Bast 14-6 Es que va 14-6 Es que ¿Cómo coño Nos cargamos a eso? ¿Cómo coño Nos cargamos a esa mole? A ver Daño tengo Lo necesito Eso corta curas Para que no se Cure autoataques Es que Es que Es que Y va Hasta las tetas Seraphine Te acabas de convenar Tú sola O sea La seraphine Se acaba de convenar Ella solita Se quiere hacer una penta De estas De pal por sacaso ¿No? De como si fuese Vamos corriendo Anda Se va a curar ahora Con toda la jungla Pero bueno Apuesto a que Exacto No tiene ni el objeto cargado Ya decía yo Le falta una carga Apuesto a que Nuestra jungla No tiene el objeto cargado Evidentemente Si iba a esperar Que fuese útil Se me quedaron Es que si fuese útil La partida ya estaría terminada No puede ser hombre Pobres enemigos Tienen que meternos Un retraso mental Que le nos dan subvención Por él Madre mía Qué equipo Qué equipo Está yendo para allá No sé qué quieren Pero yo quiero El dragón Yo quiero El dragón O sea que voy a dejar Que mi equipo Haga de las suyas Que se suicide Si quiere Yo no quiero saber nada Yo quiero Dragón El primero Voy a pillar esto No me fío una mierda Y dragón Emeos Si veo que vienen Me tiro hasta la ulti Para hacerme el dragón Me importa Tres mierdas O sea yo quiero El dragón Muy bien Vale estamos En punto de alma Relax Que la partida va bien Relax Que la partida Va muy bien Quitando ese SG de mierda Asqueroso Es que ni la ulti Me ha dejado tirar Macho SG Ve hasta las tetísimas SG está jugando La leg 19 kills 19 kills Que lleva el colega De esta partida Sale con No te lances Será gilipollas Esa Kali Esa Kali ¿Qué? ¿Qué? Ah, el drive Me lo Me lo follo yo ¿Cuánto va? ¡Da mil pavos! ¡Coño! Voy a por él Haberlo dicho antes ¡Hombre! Están remontando Esta no la ganan ¡Da mil pavos El colega! Joder Haberlo dicho antes Que habría ido A por él antes Oh Sanje Balsa Down Pues nada Me voy a defender Bot Te hace más falta Me apetece Pillar una kill De gratis ¿Qué te piensas? ¿Que te vas a escapar? ¿Qué te piensas? ¿Que te vas a escapar? ¡Ay, qué mono! Que se piensa que se va a escapar ¡Ay, qué mono! ¡Ay, madre mía! A ver, es que necesitamos kills ¿Vale? O sea, aunque me gaste aquí la ulti Me da igual Necesitamos kills Necesitamos pasta Como el cagar ahora mismo O sea, o nos fedeamos nosotros O aquí no se fedea Ni Dios Y ya que la Mumu No está aprovechando esto Pues me lo quedo yo ¿Qué quieres que te diga? O sea, la Mumu El Fidel Steel O me lo quedo yo Ya hemos llegado a ese punto De que le den por culo al jungla Que no sirve para nada Lo del different jungla Ya está El G está muerto O sea, que es ahora o nunca Nos la tenemos que jugar No voy a... Cago en su puta madre ¿Quieren hacerse el Nashor? Pues venga, tira Nashor Que está el G muerto Que hay que aprovechar Que no podemos pusear de normal Que quitéis los Ward Ay, la madre que os parió Como nos lo roban Y me ha cagado en su puta madre Coño ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Hostias Igual ha sido un poco fallo Me he cargado uno Pero igual ha sido un poco fallo Meterme ahí Calo yo no No me lo esperaba Vale Escudo equivalente A una mierda de vida que tengo A ver ¿Podría hacerme el Sterak? O Split pusear Con el rompecascos O El baile de la muerte Igual el baile de la muerte No es tontería ¿Eh? Me voy a hacer un baile de la muerte Ese objeto es una mierda Ya Pero me intento Aguanto unos segunditos más Contra el G Y con eso me basta Con aguantar unos segunditos más Con el G me basta Sale el siguiente dragón Voy a pusear bot Voy a avisar a mi equipo Vaya quien más que vaya bien No A ver La Cali si que va bien Los que dan saltar un van con Con el KDA negativo Vale Mientras los mantenga ahí Yo ya Me doy con un cántico en los dientes Con SM Vale Necesito pusear una más Si me da tiempo tiro torre Y si no voy directo al dragón Le den por culo Yo quiero dragón Han tirado el inhibidor Ahora el G ya Se va a sentir libre de Matarlos a todos Y no quiero estar ahí ¿No está el G? Terminamos Terminamos y ganamos ¿Quién queda vivo? Espérate Espérate Ah no tengo flash Ya está 30 segundos Cojonudo Vamos 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 Se van a rendir seguramente Si no se rinden Pues ganamos ya Ya está 20 segundos Esto me da tiempo de tirarlo Vamos Más que de sobra Que soy una Sibana Por Dios Y ya está Ala Sabéis que un like Siempre ayuda En este caso Más que nunca Suscribiros si no lo estáis Compartir Y todos sabíais Que suele decir Y nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio O siguiente como esto Lo que sea Un saludo Y Adiós Lo que sea »Como» Lec